Bienvenidos a Wiki Martes de Marcas. Estamos hablando de Millennials y quiero compartir con ustedes algunos de los personajes que hicieron que Millennials fuera un concepto que todos conocemos. El primer personaje es William Strauss. Él desafortunadamente ya no nos acompaña. Él murió de un cáncer pancrático en el 2009. Sin embargo, detrás de él dejó una serie de libros hablando sobre las generaciones de Estados Unidos que ayudan a entender hoy profundamente los mercados de ese país. William era específicamente algo no muy tradicional para nosotros en marketing. De por sí, tenía muchas afinidades hacia el teatro y es reconocido como un gran mecenas del teatro en general de Estados Unidos. Pero realmente William Strauss era un historiador que fue esta pasión por entender lo que había pasado en la historia de Estados Unidos, lo que lo ayudó junto con su colega Howe a poder entender que había este fenómeno de las generaciones. Y ellos dos juntos definieron en 1991 la teoría de generaciones sociales. Nuestro segundo personaje es Neil Howe, que además de ser el coautor del libro de generaciones y muchos libros más con nuestro primer personaje, es también el business partner o el socio de negocios de Life Course Associates, que es la compañía que aplicó el concepto de generaciones a consultoría de mercado. Después de la muerte de nuestro primer personaje, escribió un libro que tiene hoy mucha influencia, que se llama Millennials and the Workplace. Este libro actualmente está influyendo profundamente en cómo manejar a los millennials como fuerza laboral. Y nuestro tercer personaje de hoy es Brian Melded, que es el vicepresidente de Insights de una compañía que se llama Exponential. Brian es importante y llega a ser nuestro tercer personaje porque es la persona que está liderando un contramovimiento contra el concepto en marketing directamente de millennials. Esto quiere decir que él cree que a pesar de que es cierto las generaciones, no debemos de fijarnos en los millennials como si fueran una audiencia demográfica, sino debemos de verlos como un prospecto actitudinal, ayudándonos entonces a darnos cuenta que quizás ese millennial al que le estamos apuntando desde nuestras redes sociales, nuestras acciones de marketing o nuestra comunicación en publicidad, puede ser que no sea quien usted cree que ese millennial es. La mejor forma de comprender lo que Brian está proponiendo es que nos demos cuenta que los millennials son la generación que más rápido se adapta y más rápido cambia de acuerdo a su entorno y la tecnología. Esto quiere decir que el millennial que nos describieron en sus libros, los doctores Strauss and Howe, pues básicamente ha cambiado y hoy en día son radicalmente diferentes. Estos tres personajes han pavimentado el camino para lo que hoy en día conocemos como millennials, pero los invitamos a que exploren mucho más aquí, viendo los videos de Wikimartes de Marcas.